Como resultado de un nuevo operativo este fin de semana, la policía dio a conocer los detalles sobre la incautación de más de 400 mil dólares, 10 vehículos y un arma de fuego en Nindiri, Masaya. Se reportan como detenidos los ciudadanos hondureños José Arturo Rivera y David Elías Campbell, y los nicaragüenses Carlos Manuel Olivas, Rafael Antonio Huerta Ruiz, David Obed Ruiz y Kevin Johnny Víctor. ...asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 407 mil 29 dólares estadounidenses. El día sábado 19 de junio de 2021, a la 1.30 de la tarde, en los departamentos de Masaya y Managua, Policía Nacional capturó a los sujetos José Arturo Rivera Carranza, de nacionalidad hondureña, David Elías Campbell y Conan, de nacionalidad hondureña, David Obed Ruiz Ruiz, Kevin Johnny Víctor Espinosa, Rafael Antonio Huerta Ruiz y Carlos Manuel Olivas, de origen nicaragüense, investigadores policiales realizaron seis registros en viviendas utilizadas por los delincuentes. Ocuparon 16 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva color negra, conteniendo dinero en moneda extranjera, contabilizando 407 mil 29 dólares estadounidenses. Asimismo, se ocuparon 10 vehículos con compartimentos ocultos, caletas, 6 automóviles, 2 camionetas, 2 motocicletas y un arma de fuego tipo pistola. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de las escenas. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico y balístico, concluyendo, presencia de productos nitrados en arma de fuego, pistola recién disparada, aplicación de técnicas sin trace, detector de partículas de cocaína en dinero, vehículos ocupados, dorsales y palmares de los delincuentes presos David Elías Campbell y Cona, José Arturo Rivera Carranza, Carlos Manuel Oliva, Rafael Antonio Huerta Ruiz, Kevin Johnny Víctor Espinosa y David Obed Ruiz Ruiz, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas por la Policía Nacional, los 407.029 dólares estadounidenses, un arma de fuego y 10 vehículos. Delincuentes presos, ambos de nacionalidad hondureña, David Elías Campbell Icona y José Arturo Rivera Carranza. Delincuentes nicaragüenses presos, Carlos Manuel Olivas, con antecedentes delictivos por lesiones, Rafael Antonio Huerta, Kevin Johnny Víctor Espinosa y David Obed Ruiz Ruiz. Delincuentes y evidencias serán remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.